Temprano, sí, soy enormemente madrugador, todos los días a eso de la sede de la mañana estoy en pie. Bueno, lo primero es agradecer a todos los amigos en el departamento, en todos los puntos del departamento que nos han dado una mano en una edición complicada, un grupo que tiene una historia muy rica, y la agradección total. Lo segundo es decir que puse lo mejor de mí, como lo hago siempre en todas las campañas, cantando la justa, hablando de los temas que importan a la sociedad, hablando de futuro, proponiendo soluciones para el futuro, y que tengo la confianza que en la noche pueda tener una alegría con la elección. Trabajé para eso, después el pueblo en las urnas marca la fortaleza de cada dirigente y el destino que tiene que tener cada dirigente en cualquier actividad de la vida. ¿Qué expectativa tiene, Juan? La expectativa siempre es positiva, soy un hombre optimista, y convencido de que metí, trabajé, no hice promesas baratas, me moví con seriedad, con respeto a todo el mundo, y yo tengo una enorme expectativa de hacer una gran elección. Y espero que esto sea la motivación para en octubre llegar fortalecido a luchar por la diputación por Florida, y en mayo estar luchando por ser intendente de Florida. Esos son los objetivos, después el pueblo es el que manda, y los demócratas tenemos que obedecer siempre la voz del pueblo. ¿Dónde esperan los resultados? En la Casa del Pueblo, como siempre, entre la Casa del Pueblo y mi casa, hay veces en la ansiedad de tener resultados de todo el país, voy a mi casa a estar un poquito tranquilo viendo la apertura de sobres, pero voy a estar mucho en la Casa del Pueblo todo el día. ¿Cuál es su mensaje para los que están viendo hoy esta señal de la televisión y que no han ejercido el voto todavía? Y que voten, ¿no? Que voten porque la democracia de Gerard Churchill es el peor sistema salvo todos los demás. Entonces hay que fortalecer la democracia votando y eligiendo lo que a uno le parezca. Así que voten pensando en el porvenir y que voten con dignidad. No, 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 no.